A esta hora te seguimos acompañando con lindas canciones, canciones al recuerdo por supuesto, saludos a toda la gente que nos está viendo, a todos los músicos, a todos los cantantes, a los artistas, a las dueñas de casa, a los solteros, a las solteras, a los maestros, a la gente que tiene por supuesto todo el ánimo de cantar, que está haciendo cosas para distraerse de su casa, bien hecho, así que les mandamos un cordial saludo a todos ustedes amigos y sobre todo usted que dio con nuestro vídeo, te tengo una gran información que darte y que la comuniquen, lo compartan en este vídeo y puedas compartir esta información para aquellos emprendedores que necesitan un audio para vender sus productos, ya lo sabe, o quiera hacer un vídeo y subirlo a YouTube tal vez y necesita un poco más de edición, nosotros también hacemos todos esos servicios que estén relacionados con la edición de audio, así que atento, atento a eso, lo vamos a hacer a un precio bajísimo, un precio totalmente bajísimo para que ustedes todos puedan acceder tanto como en Chile, como en el extranjero, Perú, Colombia, a través de todas las redes sociales, lo hacemos directamente, ahí está nuestro whatsapp, más 56 9 9 30 53 9 20, hay muchos servicios a través de Facebook, de internet, pero cuesta mucho comunicarse obviamente con las personas, en este caso, bueno, así de fácil usted ve el teléfono en pantalla, la persona que ve en pantalla es la misma que le va a contestar, así que estamos para servirle, amigo mío, si usted necesita un audio, vamos a las canciones aquí en el pub de Lalo.